Ya, la queremos mucho la canción, es un palo, es un éxito, amo a Luis Fonsi, amo a Ari Yankee, pero ya, ya, un poquito más para vosotros, tienen que compartir, porque esta canción se quedó con todo. ¡Fuera de Ari Yankee, Luis Fonsi, baby girl! Tenemos aquí a Karo G de nuevo. En Karo G no nos vemos hace ratico ya. Yes, está bueno, porque así tenemos muchísimo que platicar. Y lo primero que hicimos fue... Darme una super mega hamburguesa. La última vez que Karo G estuvo aquí en Los Ángeles, nos dijo algo. Muy interesante, muy triste. Si vienes a Los Ángeles, esto es lo único que tienes que hacer. Las hamburguesas estas famosísimas, no lo puedo creer. Yo creo que ha sido de las mejores bienvenidas que me han dado en mi hora, o sea, por favor. Llegué, me recibieron con una hamburguesa de las más famosas de Los Ángeles, que no las he probado, por cierto, y que hoy la voy a probar. Bueno, pues aquí estamos con Karo G, que ahorita está estrenando dos temazos. Ok, primero salió con A Ella. A Ella. Y luego nos salió con otra con Bad Bunny. Ahora me llama, diciendo que le hago falta en su cama. Sabiendo que esto conmigo no va, a ella no va. Ahora solo quiero salir con mi propio squad. Es porque la noche es mía. La voy a disfrutar sin tu compañía. Las dos en este momento están siendo un hit, pero ahora me llama con Bad Bunny. Se volvió la canción más, o sea, está rompiendo. O sea, en realidad se volvió la canción más exitosa en este momento de mi carrera. Porque hicimos en un mes y medio más de 150 millones de views. La canción está en todas partes. ¿Cómo comenzó esto de tú trabajar con Bad Bunny? Bueno, no, te voy a ser muy honesta. Yo a Bad Bunny ni siquiera lo conocía en persona. No nos conocíamos. Tenía como relación muy laboral con Luyan. Que trabaja con él. Es DJ, productor de varios artistas. Le escribió a Luyan. Yo simplemente, hola, ¿cómo estás? ¿Se habla Karol G? Mira, tengo una canción que no sé si Bad Bunny quiere grabar. A la semana me mandaron las voces y resultó que Álvaro me llama así y quedo con todo. ¿Y cuándo fue la primera vez que lo conocieron? ¿Para el video? Para el video. Nos conocimos para el video. Pero fue súper chévere. Él es lo máximo. Es una persona súper culta. De verdad que está muy claro en lo que quiere. Yo nunca tuve, al principio en una disquera, yo trabajé 10 años con mi papá. No tenía como un productor de planta, no tenía nada de eso. Todas las carreras empiezan así. Yo creo que uno tiene que ser definitivamente lo que ama. Y ya haciendo lo que ama, las cosas como sea van a llegar. O sea, hay que trabajar, trabajar. Y si te gusta y si tienes el talento y estás trabajando, no hay manera de que no funcione. Entonces, nada, trabajar a trabajar duro que para todos hay. Solo puedes escoger una canción. Ok. Una de estas canciones tiene que desaparecer. Número uno, mi gente, J Balvin. O número dos, Luis Fonsi, Darienki, Despacito. Ya, yo creo que Despacito porque en realidad ya, digamos que ya tuvo su oportunidad, ya tuvo su momento. Hay que darle la oportunidad a todos, ya. La queremos mucho la canción. Es un palo, es un éxito. Amo a Luis Fonsi, amo a Ari Yankee. Pero ya, ya. Tienen que compartir porque esta canción se quedó con todo. Buenas, Darienki, Luis Fonsi. Besos a todos. Espero que lo hayan disfrutado y ya. Nos vemos pronto a comer hamburguesas. ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!